En 1539, los capitanes de la corona española, Alonso Calero y Diego Machuca, emprendieron una expedición por el Gran Lago de Nicaragua, para descubrir si se podía llegar al Mar Caribe desde Granada. La aventura era alimentada por los rumores de que existía un estrecho que unía al Océano Atlántico con el Pacífico. Con 130 hombres a bordo de dos grandes barcos, salieron desde las Isletas de Granada y 80 días después, solo 9 sobrevivientes lograron llegar a la desembocadura del río el 24 de junio, día de San Juan. Desde entonces, hasta que se construyó el Canal de Panamá, Nicaragua era considerada como el paso más factible entre los dos océanos, gracias al estrecho dudoso descubierto por los exploradores. Hace unos años empecé a navegar por el Gran Lago, y poco a poco fue naciendo la idea de cruzar el lago y el río San Juan Abela, llegar hasta el Caribe, como lo hicieron los españoles hace cinco siglos. Para replicar esa travesía histórica, recluté a varios amigos y así se formó una auténtica tripulación internacional. Andrés Baico, argentino, es capitán de yates. Ya tiene más de 35 años de experiencia navegando por el Mediterráneo y el Atlántico. Claudia D'Aquil, peruana, es una joven marinera de barcos a motor. Ellos vinieron especialmente desde Mallorca, España, para conducir el velero Pirata Lorraine. Denis Mora, mi amigo granadino, oriundo de las Isletas, es marinero de profesión y gran conocedor del lago. La tripulación se completó con Ernesto Piñero, camarógrafo cubano que a través de su trabajo en esta semana, había visitado casi todos los rincones de Nicaragua. Le faltaba el río San Juan. El 15 de noviembre zarpamos de las brisas del lago, un pequeño hotel ubicado al sur de Aséser, dispuestos a seguir la ruta de los exploradores españoles. Nuestra escolta es Juan Sebastián Chamorro, en su arco de vela El Mayales. La idea era navegar juntos unos días, pero al poco rato de zarpar, se le rompió un cabo de una de las velas. El fuerte viento del sureste que nos separó, no era un buen presagio. La primera noche llegamos cansados a Isla Redonda, cerca de la ribera de Chontales. Sus cuatro habitantes nos recibieron con el calor de una multitud, y además con guapotes, mojarras y tilapias para cenar. Pescado fresco, ¿eh? Después de un buen descanso en tierra, seguimos navegando hasta la Isla del Muerto, donde desde hace varios años vive el padre de Dennis. Esta es la única familia que habita en la isla. Hay una historia en esta isla y una punta que le llaman La Pelona allá. Hace, digamos, no sé en qué tiempo, en qué año, cuando los sanbasicanos en Nicaragua supuestamente dicen que hubieron unas masacres aquí. ¿Qué es el lago para usted? Bueno, para mí el agua, digamos, es una fuente de vida. ¿Ha habido más contaminación en los últimos años o no? Ahorita, por ejemplo, digamos, a eso del agua, que todo lo que es desechable lo tiran a la playa, arriba a las costas de las islas. En esta isla puede mostrarle, digamos, a la costa cómo está de botellas de esas de litro y medio, de gaseosa. Entonces esa botella se pudre, se desluye y ahí está la contaminación del agua, porque tiene contaminación. Yo no voy a decir que no. Seguimos hacia Puerto Díaz con poco viento. Nuestro escolta perdido, Juan Sebastián, llegó la noche anterior y fondió allí. Íbamos como a las cinco de la tarde era, en dirección a la isla, y lo que pasó fue que estaba mucha ola, y de repente vi que en la ola venía como, como, como surfeando, una aleta, una aleta gris, gris, ploma o café, y la puntita negra. O sea, lo vi, como que aquí donde está esa lancha así, y se salió así. Y nunca, nunca, yo he estado en el lago, por varios años y nunca había visto algo, algo así, una aleta, y era, lo que me dice el capitán es que era una aleta de tiniegos. Juan Sebastián y su velero regresaron a Granada. Gracias por acompañarnos. En Puerto Díaz nos recibieron con mucha alegría y fiesta. Aquí todavía hay embarcaciones de vela que hacen el recorrido a Ometepe y a veces hasta Granada, transportando plátanos y sandías. Antes de construirse la carretera a mediados del siglo pasado, este era el único punto de contacto entre Chontales y Granada. Este es un lugar muy lindo, a mí me encanta, es una, es la única vía de comunicación que tenía todo el departamento de Chontales, ¿me entiendes? Entonces de Juigalpa venían los carros aquí al puerto, mi mamá se llamaba Sofía Whitford también, tenía tres vehículos que transportaba la gente de Puerto Díaz a Juigalpa. Y toda la carga que venía a Chontales, ¿verdad? Venía en el barco y aquí venían 50 carretas a recoger las cargas para distribuirlas en Juigalpa y las demás partes. En 1940 sería que fui profesora en este lugar donde se encontraba un hermoso muelle que venía un vapor, Victoria, se llamaba el Victoria. Y venía los viernes y se iba el sábado a las ocho y media de la mañana. Por este barco también traían las maquinarias para la libertad para sacar el oro. Paradójicamente, aunque el lago es una de las fuentes de agua dulce más grandes del mundo, la gente padece de sed y se está convirtiendo en un gran problema. No hay fuente de agua subterránea y la única visión que tenemos nosotros es llevar el agua del lago. Necesitamos entonces tener el agua del lago. Por eso para nosotros los huigalpinos, además de que es vital para la municipalidad tener agua, para consumir agua en la época de verano y durante todo el año, también para nosotros el lago significa una reserva económica y una reserva turística. Siguiendo la ruta de Calero y Machuca, al día siguiente salimos hacia Punta Mayales. Los cronistas dicen que en este lugar, después de navegar hasta mediodía, se levantó un viento fuerte que les daba por las pruebas a las naves españolas y los obligó a volver desde donde habían salido por la mañana. Eso es muy típico de la navegación a vela. Cuando uno tiene que llegar a algún sitio específico, los elementos conspiran en tu contra. Parece que el viento siempre viene de prueba. Pasamos la noche en Cañas Gordas, una comunidad casi desconocida, aunque allí también sabían de nuestra travesía. Esa noche dormimos todos a bordo del barco. La convivencia de 5 personas en una embarcación de apenas 8 metros es una prueba monumental para la tolerancia, paciencia y sobre todo los buenos modales. Que no se duermen. Horrible. Después de sobrevivir juntos durante 30 días, llegué a la conclusión que más que las olas embravecidas y los vientos del lago, esta fue la parte más difícil de la expedición. Al día siguiente salimos hacia el archipiélago de Lancital, unas 25 islas a 46 millas náuticas de Granada, un lugar muy poco conocido que conserva su belleza natural. Nuestro camarógrafo ya aprendió a navegar como un experto. Aún en este viento irrespetable, luce confiado y sereno. Nuestra siguiente estación es el puerto de Morrito, donde paramos para reabastecernos de cerveza, agua y hielo, los productos más cotizados a bordo. Por aquí también pasó el capitán Machuca. Después de haber cruzado el caudaloso río Guillate con sus hombres y caballos, decidió volver a embarcarlos en Morrito y zarparon hacia las islas San Bernardo, para luego dirigirse hacia Solentiname. Esa travesía que a ellos les tomó varios días, nosotros la hicimos en 8 horas. Con buen viento navegamos todo el día. Tiramos una carnada para ver si podíamos ver algún tiburón, pero no tuvimos suerte. Según los pescadores del gran lago, aún hay tiburones, pero mucho menos que antes. Mientras esperábamos que picara alguno, Denis sacó un par de guapotes laguneros y nos preparó un pescado sudado. Andrés, un experto en regatas europeas, trata de sacarle el máximo provecho al viento y mientras navegamos nos va confiando sus secretos poco a poco. Claudio y Ernesto nos sorprenden con sus dotes musicales y ensayan una canción que han compuesto sobre esta travesía. Parece que todos saben lo que tienen que hacer a bordo y el que sobra soy yo, así que mejor me dedico a escribir para no estorbar. Voy a bajar el río, en bote o bicicleta, la prefiero en bote, esa es su promesa. A las 4 de la tarde llegamos a Mancarrón, la isla más grande del archipiélago de Solentiname. A nosotros nos reciben con los brazos abiertos. Bosco Centeno, el asistente del padre Ernesto Cardenal, nos invitó a quedarnos en la comunidad que el sacerdote poeta fundó en los años 60. En Solentiname conocimos el gaspar, otra especie antigua y emblemática del lago. Estos peces antiviruvianos, que antes abundaban en el lago, son cada vez más escasos. Para agarrar ese pescado tenemos que movernos de la isla. Tenemos que ir a la costa sur, al frente, pues digamos de Solentiname. ¿Cuántos gaspares agarraste anoche? Anoche agarramos 12. ¿Y en este lago has visto tiburones o pez sierra? Sí, tiburones y pez sierra. Aquí en esta isla miren un tiburón. ¿Hace cuánto? Hace como 5 años. Y pez sierra el año pasado uno. Si te preguntan a vos, ¿hay tiburones en el lago sí o no? ¿Qué dirías? Claro que hay. Hay tiburones en el lago. Solentiname es conocido en todo el mundo por sus artesanos, por la pintura primitivista y por la misa campesina que Carlos Mejía Godoy compuso inspirado en su bello paisaje. El padre cardenal nos recibió en su casita, donde pasa largas temporadas meditando y escribiendo. Uno de sus libros y un poema suyo me inspiraron a hacer este viaje. Encontrarlo aquí es una coincidencia casi mágica. ¿Y a ti qué te inspiró en escribir ese libro? Pues me lo inspiró José Coronel Urtecho porque en su finca del río San Juan me empezó a hablar de que se debía de escribir un poema épico sobre el descubrimiento y conquista de Centroamérica porque había muchos personajes aquí muy importantes. Teníamos aquí, habíamos tenido a Fray Bartolomé de la Casa, Colón primero, el primero que vino, y antes pues los indios, las culturas indígenas, también Hernán Cortés que estuvo buscando el estrecho dudoso, o sea, el paso de un mar al otro en Honduras y el González Dávila que fue el descubridor del lago. Entonces yo hice ese poema épico con todos esos personajes indios y españoles. Me ha interesado muchísimo la aventura que ustedes han hecho y para mí ha sido realmente muy agradable que se repita aquel primer viaje que fue el descubrimiento del río San Juan y también el descubrimiento de Solentiname porque pasaron por aquí. Después de descansar dos días en Solentiname y recorrer el archipiélago, seguimos nuestra travesía hacia San Carlos. Hace nueve días que salimos de Granada y navegar por el lago ha sido una gran experiencia, pero ahora viene la parte más complicada de la aventura, bajar el río con un barco de vela. Pienso en Calero y Machuca y confieso que tengo cierto temor. ¿Cómo hicieron los descubridores españoles para atravesar los caudulosos raudales del San Juan que nos separan del mar Caribe? Al fin llegamos al estrecho dudoso, pero ¿qué descubriremos más adelante? Voy a bajar el río en bote o bicicleta, la prefiero en bote, esa es su promesa. Voy a bajar el río en bote o bicicleta, la prefiero en bote, esa es su promesa.